La energía es una sola y siempre dice la verdad Hoy estoy dispuesto a tomarme lo que sea Hoy quiero celebrar que a pesar de los problemas la vida es bella La energía es una sola y no miente nunca, nunca no, nunca no La energía es una sola y siempre dice la verdad Y aunque hayan unas personas que no quieren verme bien Yo trabajo muy duro para darme los del cien Y aunque critiquen y a la espalda se hablen de mi